Muy buenos días para todos y para todas, un cordial saludo en nombre de nuestra directora Karen Labrador Araujo. Les damos la bienvenida a esta capacitación de cierre de gobiernos exitosos que estamos realizando en nuestra Escuela de Gobernantes Innovando en la Política. Este año se realiza gracias a la alianza con la Fundación Conrad Adenauer, la Fundación Saldarrea Concha, el Banco de Vivienda y Seguros Bolívar. Agradecemos a todos porque este año estamos tanto de manera presencial y virtual acompañando a los cierres de gobierno, pero también a los candidatos que aspiran este año a llegar a los gobiernos locales y departamentales. Entonces le damos la bienvenida, hoy nos acompaña en este tema Valdir Ochoa, él va a ser nuestro consultor que nos va a acompañar hoy, él es licenciado en lenguas extranjeras de la Universidad de Antioquia, es especialista en estudios políticos de la Universidad de AFIT, lleva más de cinco años ejerciendo el periodismo, ha trabajado en radio, prensa y televisión, recibiendo los más importantes premios como el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, el Premio Nuevo Periodismo de Fundación Gabo, categoría radio, y el Premio Internacional de Periodismo Rey de España, en categoría televisión. Ha trabajado en el servicio público como gerente del canal público de televisión Telemedellín y secretario de comunicaciones de la alcaldía de Medellín, en el 2012 fue elegido como uno de los diez ejecutivos jóvenes más sobresalientes de Colombia por la Junior Chamber International JCI, capítulo Colombia, es actualmente director de la plataforma latinoamericana network, LA Network, enfocada en visibilizar las buenas prácticas para el desarrollo urbano y las ciudades del hemisferio. Es asesor en temas de comunicación política y sostenibilidad en la gobernación de Antioquia. Entonces, Valdir, le damos la bienvenida a este gran espacio que tenemos con los delegados de diferentes territorios que están haciendo cierre de gobierno. Bienvenido, Valdir. Bueno, Marlon, un saludo cordial, un buen día para ti, también para todos los asistentes que nos acompañan de manera virtual a través de esta conexión. Un placer estar con ustedes y sobre todo compartir algunas ideas, reflexiones y también propuestas alrededor del tema de la comunicación en un momento crucial para los gobiernos. Es su cierre, que es ya la finalización de estos cuatro años de periodo de gobierno, tanto en lo local como lo regional. Darle primero las gracias a Colombia Líder por darme esta oportunidad de estar aquí compartiendo este conocimiento con nuestros invitados y, por supuesto, también a la Conrad Adenauer y demás aliados que tiene hoy Colombia líder en este propósito. Un saludo a todos los que están conectados de diversas regiones y ciudades. También, por lo que preliminarmente indagaba Marlon, es gente de distintas entidades, no necesariamente todas tienen que ver directamente con los gobiernos locales. Algunos sí, algunos por lo menos preliminarmente vimos que no. Hay que hacer entonces, justamente por este público tan sui generis, una digamos reflexión inicial y es que esta presentación está planteada directamente para gobernantes locales. Por supuesto, habrá temas que sean importantes para los demás asistentes, pero está muy, muy enfocada hacia esos gobernantes tanto locales como regionales, porque la idea era justamente compartir reflexiones de cómo en materia de comunicación poder cerrar de mejor manera este gobierno y este último año de gobierno. Así que, dicho esto, pues comenzamos con la presentación. Por supuesto, la presentación tiene como nombre y como objetivo comunicación para cerrar bien nuestros gobiernos. O tu gobierno, en este caso, era la propuesta para todos los asistentes que son mandatarios locales. Así que, comenzamos. Yo quiero comenzar con una imagen. ¿Valdir, confirman si están viendo la pantalla? Sí, importante que nos confirmen si la están viendo. En mi caso está ok. Espero que todos también la estén viendo. Ahí tenemos entonces los aliados y, como les decía, pues, el título de esta presentación, el título de esta conversación de hoy, porque la idea es que primero hagamos un segmento de presentación de todas estas reflexiones e ideas y luego ustedes puedan preguntar sobre la base de las inquietudes que surjan de esta presentación. Entonces, como les señalaba, la idea es vamos a hacer un ejercicio de comunicación para cerrar bien tu gobierno. Y quería comenzar por esta imagen porque finalmente aquí se resume buena parte de lo que buscan en este último año de gobierno todos los mandatarios locales y regionales. Ser reconocidos como los mejores, ser reconocidos como los de una mejor ejecución, los de mejores resultados. Y esta es una imagen precisamente de Colombia Líder y del premio a mejores alcaldes y gobernadores del año 2015 que entrega Colombia Líder, que por supuesto es hoy uno de los reconocimientos más buscados y más anhelados y más queridos también por los mandatarios locales y regionales, porque es un premio y es un reconocimiento que tiene una base totalmente técnica de medición de indicadores, de medición de resultados, no es ni por el alcalde o el gobernador más bonito o la alcaldesa o la gobernadora más bonita o más carismático o más elocuente, es realmente por aquellos gobernantes que en materia de indicadores y en materia de resultados han tenido los mejores. Ahí vemos, por ejemplo, en esa imagen personajes pues muy reconocidos de la vida nacional. Vemos al exalcalde de Itahuiqueo y senador de la República, Carlos Andrés Trujillo. Vemos al actual gobernador de Antioquia, que en ese momento era alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria. Vemos a la actual gobernadora del Atlántico también en esta imagen y en esta celebración. Vemos al aspirante presidencial Sergio Fajardo y la idea es que hago, digamos, este recuento también de algunas de esas caras que vemos ahí porque también hay que decirlo con franqueza, pues muchísimos de quienes hoy son gobernantes locales o regionales, pues quieren mantener esa trayectoria política, tienen seguramente nuevas aspiraciones y por eso es que es tan importante también tener un buen cierre de gobierno, porque en la medida en que se tiene un buen cierre y hay una buena recordación final por parte de los ciudadanos, pues se puede tener algunas otras aspiraciones. Así que por eso quería comenzar por esta imagen. Bueno, ahora bien, por supuesto la pregunta es, adelante, ¿quieren tener éxito en el cierre de gobierno? No sé en este momento cuántos de nuestros asistentes a esta conferencia virtual son mandatarios locales. Seguramente ante esta pregunta dirán sí, que es justamente nuestra siguiente imagen. Pero entonces para ese sí, digamos que hay que tener presente una serie de elementos que son fundamentales. Y yo quisiera empezar haciendo una reflexión que es muy importante de esta frase, dos frases de Moisés Naim. Moisés Naim es uno de los grandes intelectuales e internacionalistas que hay en el mundo. Es un hombre que vive en los Estados Unidos, es de ascendencia latina, ha escrito un libro muy interesante hace ya un buen número de años que se llama El fin del poder. Y él justamente nos recuerda que el poder es cada vez más fácil de obtener, más difícil de usar y más fácil de perder. Y dice, en adición a esta primera reflexión, el poder es efímero y si no lo es, deben operar con esa presunción, deben operar todos quienes gobiernan. No hay nada más peligroso para un gerente, para un directivo de empresa, para un jefe de Estado, en este caso para un político que suponer que el poder que tiene no está bajo presión, no está bajo amenaza, no está en peligro y que no va a tener un mandato corto. Antes de la, digamos, profusión tan grande de la tecnología, había un cierto control mayor sobre el poder. Hoy el poder está todo el tiempo en desbalance y está todo el tiempo en riesgo. Y esa es una realidad a la que se tienen que enfrentar los gobernantes locales y regionales desde el primer día de gobierno, pero sobre todo en el último año de gobierno, donde ya la imagen muy seguramente está desgastada por decisiones, por omisiones, por proyectos, obras, por también, digamos, problemas que se han tenido en el ejercicio de gobierno. Así que esto es fundamental tenerlo en cuenta. Cada vez es más difícil mantener esos niveles de influencia y de poder que se tienen cuando se gana una elección. Y hoy puedo decirlo claramente como un ejemplo que funciona muy bien para hacer esta reflexión. Vemos un presidente colombiano que llegó con muchísimo poder y prestigio y hoy esos índices de favorabilidad son muy bajos, con apenas nueve meses de gobierno. Así que se enfrentan a muchas complejidades y a muchas situaciones que son justamente factores que erosionan el poder que se tiene en ese momento. Adelante, Marco. Y yo quiero comenzar haciendo una reflexión que es clave sobre lo que debe ser el cierre de esta gestión de gobierno. Y es devolvernos o hacer, digamos, una revisión de esos valores que debe tener el líder, esos valores que debe tener el gobernante local. Y que quiero ser muy claro, de... ...de gobierno. Y si no los tuvo, más adelante vamos a hablar de qué se puede hacer alrededor de recuperar algunos de esos valores o subsanar aquellos en los que se haya fallado en estos tres años y casi y medio de gobierno que se tiene ya en el caso, pues, de nuestros gobiernos locales y regionales. Y el primer valor del que quiero hablar, que es supremamente importante, es la credibilidad. Y en este valor hay dos elementos que son esenciales. Tanto la coherencia como la honestidad. Esos dos, digamos, elementos configuran fuertemente un valor o un atributo como el de la credibilidad. Y para hablar de la coherencia hay un muy buen ejemplo desde lo internacional, que es justamente nuestra siguiente imagen. Porque cuando hablamos de coherencia, hablamos de que lo que pensamos, decimos y hacemos es exactamente igual. Hay una unidad en esos tres niveles de actuación, de pensamiento, de actuación y también de verbalización. Aquí tenemos una imagen del expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, una imagen que ejemplifica perfectamente a lo que quiero referirme cuando hablo de coherencia. Es un hombre que antes de llegar al poder vivía en su casa de campo en las afueras de Montevideo, en una casa humilde, y tenía como su vehículo principal este Volkswagen ya viejo y vetusto que ven ahí en la fotografía. Mientras José Pepe Mujica fue presidente de Uruguay, no cambió su estilo de vida, no cambió su forma de vida. Se seguía moviendo en ese muy bueno, pero vetusto ya Volkswagen y seguía viviendo en su casa en las afueras de Montevideo. Eran muy pocos los momentos y los días en los que se quedaba en el Palacio Presidencial. Y esa es justamente la coherencia a la que me refiero y que es muy importante cuando somos líderes o cuando tenemos un cargo o una posición de poder. Y el propio José Pepe Mujica en una frase ejemplifica todo este asunto de la coherencia. Hay gente que adora la plata y se mete en la política. Se adora tanto la plata, mejor que se meta en el comercio, en la industria, que haga lo que quiera. Tener plata y conseguir plata no es pecado, pero en este caso la política tiene un único propósito, que es servirle a la gente. Esa es la coherencia a la que me refiero que es muy importante mantener cuando se está en el gobierno y cuando se tiene una vida pública. Otro buen ejemplo de coherencia, digamos conectado con el otro elemento que mencionaba, mencionaba tanto la honestidad, coherencia, rectitud, honestidad. Otro buen ejemplo es Antanas Mocus cuando hizo célebre su frase de los recursos públicos, recursos sagrados. Recuerden que en dos períodos de gobierno Antanas Mocus se destacó justamente por una excelente gestión de gobierno, pero sobre todo por una gestión de gobierno pulcra, una gestión de gobierno íntegra. Y este valor también de la honestidad como un valor adherente a la coherencia y a la credibilidad son supremamente importantes. Dicho esto, entonces, termino esta reflexión sobre la, digamos, la credibilidad, que es el valor principal, haciendo la siguiente reflexión. Nunca olviden que esa credibilidad es la piedra angular del poder. Cuando decae o se pierde, en el caso de los mandatarios locales y de los gobiernos locales, cada vez se es más vulnerable. Se pueden perder muchas cosas menos la credibilidad. Porque cuando se pierde la credibilidad, también los ciudadanos dejan de escuchar al gobernador. Porque ya no es una persona que genere confianza, ya no es una persona en la que se crea. Entonces, cuando se pierde esto, es muy, muy, muy difícil mantener una buena gestión de gobierno y mantener un buen gobierno. Así que la credibilidad es piedra angular del poder sobre estos dos elementos que mencioné. La coherencia y también la honestidad. Un segundo valor que hay que tener muy presente y que se debió haber tenido muy presente en estos tres años y medio de gobierno es la humildad. El poder es enfermizo, el poder es embriagador. Eso es real, es una circunstancia humana y si no se sabe gestionar y si no se sabe manejar, hace muchísimo daño. Por eso, la humildad es un valor fundamental en el liderazgo, en este caso en el liderazgo político, y esa humildad tiene que servirnos para aceptar la crítica y saber también dentro de esa crítica que hay de todos los niveles. Hay crítica constructiva, hay crítica tóxica, hay crítica también con intereses políticos claros. Pues dentro de esa crítica, escuchar bien, atender bien y saber en qué hay que mejorar. Y hay una imagen que me sirve muy bien para, digamos, hacer esta analogía en el tema de la humildad y es que es muy común, tristemente, que muchos de nuestros gobernantes apenas llegan al poder, se suben en el barco de la soberbia, del orgullo, creen que alcanzaron el cielo con las manos. Aquí, pues, soy muy honesto y muy transparente también en las reflexiones. Y ese barco de la soberbia generalmente conduce al abismo, conduce a problemas y dificultades para el liderazgo y sobre todo para la gestión de gobierno. Así que por eso es tan importante ese, digamos, valor de la humildad. Un tercer valor que quiero presentarles y que quiero también poner sobre escena es la pasión. Y es que la pasión es totalmente también clave para poder inspirar a los otros y sobre todo tiene una virtud fundamental y es que esa pasión es contagiosa. Y yo quiero, para hablar de la pasión, hacer una analogía con el deporte, porque el deporte es un buen elemento que nos sirve para hacer esta analogía sobre esta virtud, sobre esta cualidad, sobre este valor. Y es que finalmente los gobiernos son como un partido de fútbol. Y ese partido de fútbol, en la siguiente imagen, hay que querer ganarlo. Hay que querer triunfar en ese partido de fútbol, hay que querer ser el mejor. Y por eso hay que mantener motivado al equipo, tanto el equipo de gobierno como mantener motivado a la tribuna. Y cuando digo a la tribuna, es a los ciudadanos en la analogía. Cómo mostrar la pasión por eso que se hace, cómo mostrar que se disfruta de ese trabajo, que ha disfrutado de ese ejercicio de gobierno, de ser alcalde local, de ser gobernador. Y en ese disfrute también se ha, digamos, contagiado esa pasión que se tiene por el servicio público, se ha contagiado ese trabajo por las comunidades. Y en esa analogía del partido de fútbol, cuando digo que un gobierno es como un partido de fútbol, pues también el partido se acaba cuando se acaba, cuando se termina. Porque hasta el último minuto puede meterte un gol y tú perder el partido. Hasta el último día de gobierno, o hasta el último mes de gobierno, en este caso diciembre de 2023, puede ocurrir cualquier hecho que se tire el gobierno y la gestión de gobierno, que tire al traste esa gestión de gobierno. Y por eso siempre hay que estar muy atentos y que, aunque esa pasión esté, esa pasión tampoco enseguezca al líder y sobre todo al equipo. Otro valor que es importante tener en cuenta es la cercanía. Y este es fundamental también por una circunstancia, y es que el poder, y esto creo que lo entendemos todos bien, el poder lo da a la gente. El poder lo da a la gente y lo quita a la gente. Y por eso no se puede perder de vista que durante el ejercicio de gobierno hay que estar cerca de las comunidades, hay que estar cerca de los habitantes y los pobladores de nuestros municipios. Por supuesto, hay municipios y localidades que lo permiten. Esas localidades y municipios pequeños, donde yo casi que conozco a buena parte de los habitantes del municipio, pues es fácil generar esa cercanía. En una ciudad grande, en una ciudad intermedia, cada vez se hace más compleja. Pero esos mecanismos de cercanía y esa cualidad de la cercanía siempre tiene que estar presente. A veces también sucede que, embriagados por ese poder, muchos mandatarios locales se encierran en sus oficinas, se encierran en sus alcaldías y esas alcaldías se transforman casi que en esos castillos que son inexpugnables, donde no puede entrar nadie, donde no hay acceso a ese gobernante, donde los ciudadanos de a pie no tienen acceso a ese gobernante. Y cuando esto sucede, es muy importante tener claro que esa inexasibilidad que otorga el poder genera también una ruptura con la masa, genera una ruptura con la ciudadanía. Cuando yo me alejo de la ciudadanía por este poder, estoy perdiendo mi poder. Así yo no lo veo. Y hay muy buenos ejemplos para entender, tanto en lo internacional, nacional, como en lo local, por qué la gente es quien otorga ese poder. También tuvimos, en algún momento de nuestra historia reciente, un presidente supremamente popular, que fue Álvaro Uribe Vélez, un presidente que tuvo dos períodos de gobierno. No entraré en consideraciones ya, digamos, de resultados de gobierno, porque por supuesto siempre estarán abiertas a debate, pero nadie puede negar que como presidente Álvaro Uribe entendió muy bien que la conexión con la gente era fundamental y siempre tenía momentos y había generado escenarios para esa conexión popular, para esa conexión con la gente. Existían los consejos comunitarios, que era una relación directa con la ciudadanía, para algunos también criticables estas prácticas, porque se saltaba de alguna manera a los poderes regionales y locales y se iba directamente al pueblo, pero él entendió justamente y lo entendía muy bien y lo ha seguido entendiendo que es la gente quien transmite el poder. Y hoy lo estamos viviendo con nuestro presidente actual, un presidente que también busca esa conexión directa con la gente, busca esa conexión directa con la masa y vemos también escenas muy similares a esta fotografía que estamos viendo aquí del expresidente Uribe. Vemos hoy con el presidente Petro situaciones muy parecidas, un presidente que desde el principio y por supuesto por su ideología y por su manera de entender la política, pues la entiende en relación directa con el pueblo. Pero más allá de estas imágenes que sirven para reforzar este comentario, esta reflexión, siempre entender que la gente da el poder y la gente quita el poder. Y por eso es muy importante siempre estar cerca de la gente. Voy con otro valor fundamental en este ejercicio y es el estilo. Cada gobernante debe tener un sello personal, lo que lo hace distinto, lo que lo hace auténtico. Y digamos, en este estilo hay dos elementos que son claves. El primero de ellos es el fondo. Y entonces el fondo me sirve con la siguiente imagen como analogía, el agua. El agua es el discurso, es el fondo. ¿De qué está hecho el gobernante? ¿Cuál ha sido su discurso? ¿Ese discurso de gobierno está apalancado? ¿En qué principios? ¿En qué filosofía? ¿Sobre cuáles está sustentado todo el ejercicio de gobierno? Y eso es lo que llamamos el fondo. Digamos, la profundidad del discurso político, del discurso de gobierno y de cómo se ha plasmado en esa gestión. Y por supuesto, a la par del fondo, que en este caso es el líquido, que es lo más preciado, pues también en la siguiente imagen podemos ver lo otro que es clave, digamos, en este tema del estilo, y es el empaque, la forma. Es muy importante también cómo nos conectamos con la ciudadanía, cuáles son las herramientas y la estrategia de comunicación que utilizamos para que ese discurso sea entendido y sea simple para todos los ciudadanos. Así que el empaque también es muy importante. Y en ese empaque están muchas cosas, desde cómo habla el gobernante local o regional, cómo se viste, cuáles son sus gestos, cuáles son sus maneras, cuál es su cultura, porque todo eso es el empaque. Por supuesto, cuando vemos a una persona, lo primero que nos gusta de esa persona es el empaque. Cuando estamos en algún sitio y nos gusta una mujer, en el caso nuestro, o a una mujer le gusta un hombre, pues lo primero que ve es el empaque. Luego seguramente tiene la oportunidad de conversar con esa persona y se da cuenta si tiene fondo o no, si tiene discurso o no, si es agradable o no. Pero el empaque es fundamental y ese empaque está atravesado por todos esos elementos que acabo de señalar. La manera de vestir, la manera de verse, el look, también la manera de hablar, los gestos, todo eso compone ese empaque que es supremamente importante y cómo hago más simple ese discurso que llevo por dentro. Tenemos una siguiente cualidad, pero bueno, antes de esa siguiente cualidad, aquí una imagen que me permite explicar muy bien eso que decía del fondo y el empaque, del fondo y la forma. Esto es una foto de cuando Sergio Fajardo era gobernador de Antioquia. Muchos de ustedes saben, pues, porque ha sido candidato a la presidencia, el escenario que escogió para la política Sergio Fajardo, la figura o el arquetipo que escogió Sergio Fajardo, es el del profesor, el del maestro. Y entonces su discurso estaba alrededor de eso. Hablaba de Medellín y Antioquia la más educada, también habló en alguna de las campañas de Colombia la más educada. Pero en toda esa puesta en escena que hacía en ese momento como gobernador de Antioquia, esto es una imagen de su programa de televisión, pues justamente tanto en el fondo como en la forma expresaba ese arquetipo del maestro y del profesor. Miren, por ejemplo, como entre las mesas de los invitados la de él es distinta, porque es una mesa de colegio, es una mesa de escuela, con su tablón, donde apoyábamos y escribíamos nosotros en la vieja escuela. Y la pantalla es una simulación de un tablero, también de un tablero de colegio, de un tablero de escuela. Entonces, desde la puesta en escena, él tenía claro que su fondo era la educación, su fondo siempre fue el tema de la educación, su arquetipo escogido era el de ser un profesor, el de ser un maestro, y se reflejaba también en toda la puesta en escena de comunicación que hacía en ese momento el gobernador. Ahora sí paso a hablar a un siguiente valor, un siguiente valor que también es clave en todo este ejercicio de gobierno, y es el de la elocuencia. Y la elocuencia es esencialmente el arte de saber comunicar. Y aquí les voy a mostrar unos porcentajes que son muy importantes para tener en cuenta de cómo está, digamos, distribuida la comunicación, cómo o cuáles son los elementos más importantes y los factores más importantes en el arte de saber comunicar. Y en la siguiente imagen lo vamos a ver claramente. Lo primero y fundamental es que no tenemos presente, pero el mayor peso de nuestra comunicación está en nuestros gestos, está en la manera como nos movemos, está en nuestra postura corporal, está en todas las maneras como nos expresamos con el cuerpo. Marlon, te invito a que mostremos la siguiente diapositiva para esto que estoy explicando. Entonces, les decía, la comunicación es el 55% lenguaje corporal. El 38% es la voz, es el tono, la manera como digo las cosas. Y el 7% son las palabras. Y esto yo creo que muy pocos gobernantes lo tienen en consideración ni lo tienen presente. Pero es la manera como conectamos con los demás. Por supuesto, lo que decimos es importante, pero es más importante cómo lo decimos, pero es más importante cómo expresamos eso que decimos. Entonces, esto es supremamente importante tenerlo presente, porque debió ser, y ya más adelante se van a dar cuenta por qué he estado hablando de estos valores y de estos atributos, debió ser un elemento fundamental en el ejercicio de comunicación pública de los gobernantes. Y si no lo fue, pues todavía se está de alguna manera a tiempo de cambiar la ecuación en términos de comunicación y en términos de elocuencia por parte del mandatario local. Y voy a terminar con un último valor. Bueno, ese último era justamente el de la elocuencia, tenemos seis, porque quiero que quienes están conectados con nosotros, efectivamente, Marlon, vamos a la siguiente imagen, quiero que quienes estén conectados con nosotros, en un minutico, miren estos seis valores y estos seis atributos de los que les he hablado, ojalá los tengan anotados, ahí los puse ya en lista para que ustedes los anoten y los miren. Y quiero que hagan la reflexión sobre todo quienes están conectados y son en este momento gobernantes locales y quienes son sus asistentes o son sus asesores, lo piensen, en cuáles han fallado los gobernantes locales, en cuáles de esos atributos se ha fallado, cuáles no se han cumplido, cuáles no se han desplegado, porque es muy importante tenerlo presente a esta hora del partido. Y esto lo quiero decir con toda la franqueza que amerita esta conversación y esta presentación. Si en alguno de estos se falló protuberantemente, va a ser difícil tener un buen cierre de gobierno, porque si durante tres años y medio se destruyó la credibilidad como gobernante, no se va a recuperar en siete meses, en ocho meses que faltan de gobierno. Si durante tres años y medio de gobierno se perdió la humildad, esa humildad que se debió tener desde un principio, va a ser difícil encontrarla en los últimos meses de gobierno. Por supuesto, aquí hay unos valores que son más protuberantes que otros en su omisión y hay unos que se pueden todavía salvar. Por ejemplo, la cercanía se puede salvar todavía. El estilo se puede mejorar. La elocuencia se puede mejorar. Es complejo recuperar hoy la credibilidad. Y es complejo, como lo decía ahorita también, recuperar un valor como el de la humildad. Pero, si en ese ejercicio juicioso que les estoy proponiendo, ustedes anotaron estos valores e hicieron ya el ejercicio de en cuáles fallaron, usted ahí, gobernante local que está conectado en este momento, dice en cuál fallé, listo. En ese hay que tratar de mejorar en este resto de periodo que queda. Va a ser muy difícil ya cambiar una realidad que se ha construido durante tres años y medio. Vuelvo y repito, pero hay que hacerlo para aminorar el impacto del cierre de gobierno negativo, porque si en alguno de estos se falló, en algunos con mayor fuerza que en otros, el cierre de gobierno no va a ser tan fácil. Entonces, por eso quise empezar por este tema de los valores, porque aquí está, digamos, un almendrón importante de la gestión de gobierno y de la comunicación que se quiere hacer al cierre de gobierno. Quiero mostrarles para cerrar este segmento de la presentación una publicidad que ejemplifica muy bien de esto que he estado hablando. Es desde el punto de vista de comunicación la pieza como tal una excelente pieza de comunicación. Es una excelente pieza de cierre de gobierno, pero tiene un pecado del que voy a hablar después de que la vea. Así que, Marlon, adelante. No hay audio. Sí, Marlon, yo creo que sería bueno repetirla. Vamos a cargarla otra vez, porque efectivamente se está viendo como entrecortada y se está sin agua. Hola, Valdir, sí, sí, ya, así la escuchan. En la oficina hay una opción. Pero repitámosla, Marlon, porque arrancó mal y es bueno que la volvamos a poner para que todos nuestros asistentes la puedan ver. Vamos a ver si aquí ya nos funciona bien. Dale. A un kilómetro de donde se encuentre hay al menos una hora andando. Ya sea uno de los 62 colegios de los 13 jardines infantiles de las 150 canchas sintéticas de los 1140 parques intervenidos de los 40 caps de las 147 obras viales de los 6 centros felicidad de los 133 kilómetros nuevos de ciclorutas de un supercad en Ciudad Bolívar sobre los 3 mega hospitales. Son 2.500 obras que harán más feliz a Bogotá. Cerca de su casa u oficina hay una obra en desarrollo. Encuéntrenla impopulares o eficientes a la vida de Bogotá. Muy bien. Esta es una pieza de comunicación pública de cierre de gobierno muy, muy buena pero tiene un enorme pecado y es que esta pieza se construyó bajo una sombrilla y un mensaje sombrilla que fue en ese momento de cierre del gobierno de Enrique Peñalosa un eslogan fatal a mi modo de ver y es el eslogan con el que cerró la pieza impopulares pero eficientes. Por supuesto en esos valores y atributos que hablé en un principio nadie desconoce nadie lo desconoce que Enrique Peñalosa es un gran ejecutor es un gran gerente es un gran hacedor de obras y de proyectos y está claramente palpable ahí digamos en el resumen que se hace más de 2.500 obras obras de gran calado obras muy importantes que incluso hoy la alcaldesa actual sigue entregando obras de ese gobierno pasado pero en esos atributos ese ejecutor también Enrique Peñalosa construyó una imagen de hombre soberbio y orgulloso de gobernante soberbio y orgulloso que no estaba cercano a la gente que no que era un hombre prepotente y como hizo esa construcción la ciudadanía se quedó también con esa imagen de él y se profundizó porque seguramente la pudo haber tenido un poco en el primer gobierno porque recuerden que Peñalosa ha tenido dos periodos de gobierno en la capital de la república pero en la segunda se hizo más palpable porque también es normal que se van volviendo estos gobernantes más tercos con el paso de los años con el paso del tiempo entonces una cosa que quiero dejar clara cuando hablaba de esos atributos que quizás no se cumplieron o quizás no se trabajaron de la mejor manera en este cierre de gobierno hay que cambiarlos y hay que modificarlos pero hay que modificarlos internamente no hacerlos públicos ni decírselos a la gente ni decirle a la gente hombre es que de pronto yo estos tres años y medio de gobierno no he estado tan cercano a la gente de pronto me faltó un poquito de humildad no digan eso no digan eso porque lo que hacen es reforzar un elemento negativo que ya la gente tiene supremamente presente y ese es el gran error de esa campaña que construyeron en Bogotá decir que soy impopular pero soy eficiente porque ningún mensaje puede estar en negativo yo no puedo construir un mensaje de gobierno en negativo y sobre todo cuando estoy cerrando un gobierno y mostrando ya mi gestión de cierre de gobierno tranquilamente se pudo haber hecho esa campaña bajo un eslogan de en Bogotá somos eficientes y en positivo hubiera sido muy interesante y hubiera estado más en consonancia con lo que quería evidentemente demostrar toda la campaña y es que es un gobierno que hace mucho es un gobierno que tiene muchas obras que tiene muchos resultados así que ojo para quienes están aquí conectados y son gobernantes locales cómo mejorar un poco en esos atributos en los que se falló o se fallaron en este periodo de gobierno pero no hacerlos evidentes en el discurso ni en la conversación ya con las comunidades ni con la ciudad no es necesario hacerlo pero sí trabajar en ellos así que bueno este es un buen ejemplo de eso a lo que quería referir continuamos entonces en esta presentación voy a avanzar un poco más rápido a partir de ahora es claro que en este momento solo hay dos cosas importantes para ustedes que están cerrando un periodo de gobierno es ejecución más comunicación cómo se ejecutan las obras que están en este momento rodando cómo se entregan la mayor parte de esas obras entonces ahí está la ejecución y por supuesto a la par de la ejecución es cómo hay más comunicación cómo se comunica toda esta ejecución y estos proyectos y estas obras que se están haciendo adelante seguimos Marlon en la presentación entonces como les decía en esta gestión de gobierno por supuesto tuvo que haber ojalá participación de la gente participación ciudadana que es lo decía ahorita también el poder de la gente y si no la hubo digamos en la construcción de muchas estas de estas obras y proyectos pues ojalá la haya en la entrega de los proyectos en la entrega de las obras en la entrega de los programas bandera que tengan cómo hacer partícipes a los ciudadanos en esas entregas y cómo hacerlos partícipes ya en esos resultados finales por supuesto hay que profundizar aún más y trabajar aún más en la ejecución y el seguimiento de indicadores es un ejercicio que se debió haber hecho durante todo el periodo de gobierno aquí es muy importante también tener presente algo en lo que Colombia Lidera ha insistido en otro tipo de capacitaciones y es la importancia de los empalmes hay que empezar a recoger toda la información a tener toda la información al día de estos indicadores y esta ejecución de obras para entregar al siguiente gobernante no se puede improvisar en eso hay unas normas y leyes que obligan justamente a que ese proceso de empalme sea también muy eficiente y hay que empezar a pensarlo desde ya hay que estar en esos dos escenarios el de ejecución seguimiento de indicadores también para saber ya que se renuncia porque se está en un momento clave también para renunciar a proyectos en este momento del gobierno pero en ese segundo escenario como también se va construyendo toda la entrega de todos esos documentos y de todos esos elementos que hacen parte y harán parte de la digamos proceso de empalme con el nuevo mandatario y en este proceso es muy importante el cumplimiento del cronograma de obras que las obras como se hayan planteado que las obras como hayamos mostrado ese render pues finalmente se entreguen a la ciudadanía esto es parte de ese factor de credibilidad del que hablaba en un principio y de ese valor de la credibilidad como lo que mostré durante todo este periodo de gobierno finalmente se ve materializado como lo mostré aquí tenemos un buen ejemplo de ese tipo de comunicación esta es una pieza de comunicación de la alcaldía de Medellín cuando estaba en la construcción en ese momento el gobierno del tranvía y miren como justamente la pieza final ya del tranvía rodando es exactamente igual al render como esa venta esa aspiración ese ideal que se le presentó a los ciudadanos se cumplió y se cumplió lo más cercano posible entonces es muy importante ese cumplimiento del cronograma de obras y aquí algunas reflexiones alrededor de este asunto en nuestra siguiente diapositiva Marlon es muy clave y es una carta de honor el cumplimiento de las promesas de Campana revisen bien cuáles fueron esas promesas que ustedes hicieron el primero de enero de 2020 cuando se posesionaron como alcaldes locales cuáles fueron esas promesas y cuáles de esas promesas están cumpliendo porque esas promesas cumplidas son su carta de honor y sobre todo entender como siempre creo lo han entendido pero no viene de más reforzarlo que el gobierno es ante todo dos cosas acción y resultados y en esto quiero ser muy claro también en otro asunto fundamental y es porque los mandatarios locales y en general también los colaboradores dicen hombre es que la comunicación falló es que la comunicación no ha sido buena es que la comunicación no ha servido y siempre la culpa es de la comunicación y por supuesto quien es responsable de esa comunicación tiene responsabilidades tiene digamos errores seguramente y ha tenido aciertos pero en este tramo final de gobierno en este tramo final de gestión sin gestión sin obras sin resultados no puede haber verdadera comunicación y eso es un hecho tangible es un hecho real y la siguiente imagen me permite explicar muy bien esto hay desafortunadamente gobernantes locales y regionales que durante tres años de gobierno o tres años y medio han vendido humo y venden humo y sucede en Colombia por fuera en cualquier lugar donde tenemos mandatarios como decimos popularmente en Colombia venden humo viven vendiendo proyectos fantasías que se va a hacer esto que se está haciendo esto que si se va a hacer que si se va a lograr que se incluso tengo que decirlo muy francamente se inventan cifras se inventan cifras de logros que se tienen puedo decirlo en el caso de Antioquia porque lo conozco bien en algún momento aquí se habló de la construcción de mil kilómetros de placa huellas y entonces se hablaba todo el tiempo de mil kilómetros de placa huellas durante tres años se hablaron de la construcción de mil kilómetros de placa huellas y al final de gobierno solo se construyeron un poquito más de 400 kilómetros pero entonces incluso hasta se vende humo mintiendo con cifras pero que pasa ese humo a final de gobierno en ese último año de gobierno se va desvaneciendo se va desvaneciendo y si detrás del humo no hay obras concretas no hay obras tangibles no hay resultados tangibles la gestión finalmente y la percepción del ciudadano sobre esa gestión va a ser negativa va a ser mala a un gobierno lo salvan las obras lo salvan los resultados si no tiene es muy complejo entonces es imposible que la comunicación pública es imposible que los comunicadores logren sin gestión y sin resultados un buen ejercicio de comunicación y una percepción favorable de los ciudadanos sobre ese gobierno que está culminando aquí quiero mostrarles una pieza que justamente tuvimos la oportunidad de hacer en la alcaldía de Medellín como bien lo decía Marlon en la introducción yo fui secretario de comunicaciones de la alcaldía en el último año de gobierno del alcalde Aníbal Gaviria en el 2015 y ahí me tuve que enfrentar a una realidad y voy a explicar justamente esta voy a dar esta anécdota o contar esta anécdota para explicar y que me sirva de ejemplo de esto que quiero señalarles en el tercer año de gobierno había la percepción en la ciudad de Medellín de que el alcalde no estaba haciendo nada y la percepción también era negativa sobre la base de dos acontecimientos fundamentales que habían sucedido con el alcalde uno de ellos es que hizo un proceso de actualización catastral y entonces se incrementó el impuesto predial este incremento del impuesto predial por supuesto fue mal recibido por la ciudadanía siempre que se le mete la mano al bolsillo a los ciudadanos es un problema sobre todo es un elemento muy negativo para el gobernante por supuesto se hizo en ese momento responsablemente las actualizaciones catastrales hay que hacerlas hay que hacer esos aumentos de predial pero eso fue un elemento que golpeó en la imagen y en la favorabilidad del alcalde en ese momento y otro elemento fue la construcción de 23 obras de valorización o por valorización en el sector del poblado el sector del poblado de Medellín es uno de los sectores más exclusivos es donde vive la gente más pudiente aunque esto ha ido cambiando ya en los últimos años pero sigue siendo un sector importante y entonces la gente más adinerada y con mayores ingresos de la ciudad no le perdonaba tampoco al alcalde que le estuviera cobrando valorización para hacer esas obras de infraestructura física entonces esos dos elementos más el primero que mencioné de que aparentemente no se estaba haciendo nada estaba generándole una favorabilidad negativa al alcalde cuando llegamos al último año de gobierno pues en las reflexiones que hacíamos con el mandatario pues era claro un asunto y es Aníbal Gaviria siempre es un hombre de muchas obras siempre es un hombre de muchos proyectos y por supuesto todas esas obras estaban en construcción pero entonces nuestro último año de gobierno tenía que ser un año en el que mostráramos todas esas obras y un elemento al que acudimos en el equipo de comunicaciones en ese instante es tomar el discurso de posesión del primero de enero de 2012 en ese instante mirar las promesas de campaña que había hecho y mirar de esas promesas de campaña cuáles se habían cumplido o se estaban cumpliendo y nos dimos digamos a la buena noticia de que un poco más del 95% de esas promesas hechas en el discurso de campaña estaban ya ejecutadas o ejecutándose entonces hicimos esta campaña de los hechos de nuestra nueva Medellín donde hacíamos un parangón entre el compromiso y el hecho y esta campaña sirvió justamente para mejorar esa imagen y en ese último tramo de gobierno en un ejercicio y una estrategia de entrega de obras masivas la gente ya cambió la percepción sobre el alcalde y se dio cuenta que efectivamente se estaba haciendo mucho en la ciudad y se estaban haciendo muchas obras y habían obras que eran de gran impacto entonces al final la imagen y el cierre del gobierno del alcalde fue bueno en términos de favorabilidad mejoró muchísimo en relación con lo que se venía dando y con estos problemas que habíamos mencionado en temas de reputación pública o percepción pública del mandatario pero adicional a eso también los buenos resultados los buenos indicadores la buena gestión le permitió al alcalde ser escogido como el mejor alcalde de ciudad capital del país por Colombia entonces quiero que vean esta pieza que ejemplifica muy bien esa coherencia de la que hablaba ahorita y como los resultados finalmente sostienen a un gobierno y a un buen gobierno adelante Mario bueno creo que aquí estamos teniendo el mismo problema con el sonido Marlon repitamos la pieza entonces para que la podamos ver desde el principio el compromiso nos comprometemos con la construcción del tranvía de Ayacucho y los dos metrocables proyectados así como la plena operación y terminación de MetroPlus el hecho el tranvía de Ayacucho tres nuevos metrocables y nuevas estaciones y troncales de MetroPlus son ya una realidad gracias a este gobierno y su compromiso con la movilidad sostenible estos son los hechos de nuestra nueva Medellín Medellín todos por la vida entonces como pudieron ver es una pieza muy sencilla se toma un extracto de ese discurso él ahí hace unas promesas tranvía metrocables y finalmente lo que la gente ve en un mensaje de comunicación pública es coherencia y de consistencia porque ve que eso que se prometió si se hizo y se está terminando y esos cables el tranvía se entregó en servicio esos cables uno de ellos se entregó en operación y los otros estaban en construcción y toda la red de MetroPlus se amplió con esa estación matriz que también se podía ver en la imagen entonces reitero es muy importante que si hay hechos de gobierno esos hechos se comuniquen bien y sobre todo son esos hechos los que verdaderamente van a posibilitar que la gente tenga una buena percepción una percepción favorable del ejercicio de gobierno un gobierno se sostiene en esas obras y se sostienen en esos programas y hechos concretos que tenga y es posible que hasta ese momento la comunicación no haya sido buena es posible que hasta ese momento el gobernante local no haya sido el más carismático no haya sido el más elocuente se haya equivocado en los procesos de comunicación pero estamos a tiempo justamente de consolidar sobre la base de tener hechos concretos y obras concretas para entregar si se tiene obras la comunicación se puede hacer muy sencilla se puede hacer muy fácil si no se tiene no se puede esperar milagros y no se puede esperar que el jefe de comunicaciones el gerente de comunicaciones el director de comunicaciones salve un gobierno que efectivamente no ha cumplido con sus propósitos esto no es mágico tampoco no hay no hay jefes de comunicación mágicos no hay secretarios de comunicación mágicos ni brujos ni que sean capaces de cambiar realidades que están ahí porque la gente palpa esa realidad es todo el tiempo en su cotidianidad de la ciudad o en su cotidianidad municipal bueno y por último quiero hablarlo ya de la comunicación de gobierno porque se necesita primero una gestión recuerden que les mostraba una diapositiva donde hablaba de este cierre de gobierno es ejecución mágico mágico comunicación se necesita ejecutar se necesita entregar obras públicas se necesita cerrar programas sociales y cerrarlos con buenos resultados pero así como se necesita toda esa ejecución se necesita mejorar la comunicación y en términos de comunicación varias reflexiones adelante Marlon la primera de ellas tiene que ver justamente con un asunto que es fundamental en este ejercicio de gobierno bueno Marlon te pido sigamos adelante para que nuestros nuestros asistentes puedan ver de qué quiero hablarles cuál es la siguiente imagen y es antes de hablar de todo el asunto de comunicación pararnos en un escenario de realidad y cuál es ese escenario de realidad miren esta imagen esta imagen simboliza muy bien la circunstancia actual de nuestros tiempos hoy estamos supremamente conectados hoy tenemos los mejores dispositivos tecnológicos de comunicación tenemos los celulares más sofisticados ya tenemos celulares con seis cámaras tenemos celulares que permiten todo tipo de grabaciones de acciones tenemos tablets tenemos computadores de última tecnología la comunicación está en su punto más alto digamos los dispositivos de comunicación y los dispositivos tecnológicos de comunicación están en su nivel más alto pero saben que aunque esto es real nos estamos enfrentando a un problema que es muy grave y es que la gente cada vez tiene más problemas de comunicación y le interesa menos la información le interesa menos ver las noticias le interesa menos estar pendiente de lo que está sucediendo tenemos un problema de comunicación pública muy tenaz que se traduce en la siguiente frase que quiero mostrar y es justamente la gente hoy está más desinformada que nunca o sea a pesar de que tenemos las mejores conexiones de que casi que estamos pasando cinco horas diarias cuatro horas diarias conectados a redes sociales la gente está más desinformada que nunca y para reforzar esta reflexión que es muy importante para poder construir bien una estrategia de comunicaciones quiero mostrarles varias diapositivas de un estudio que salió justamente a finales del año pasado que nos muestra es un estudio global es una encuesta global hecha por la universidad de Oxford y por la fundación Reuters a más de 1300 medios de todo el planeta de todo el mundo a través de la encuesta de estos medios se hizo un ejercicio para palpar cuál es la realidad hoy del consumo de información del consumo de noticias y cómo se consume esas noticias en todo el mundo entonces paso a mostrarles las siguientes diapositivas para que entendamos bien cuál es la realidad a la que se enfrentan ustedes desde los gobiernos para hacer la comunicación pública adelante la primera de ellas miren es el porcentaje que evita las noticias a veces o a menudo el porcentaje de personas que en el mundo según esta encuesta están evitando ver noticias por muchas circunstancias porque y varias de las que se mencionan son hombre porque no creo en las noticias porque las noticias son sesgadas porque las noticias me generan estrés porque hay noticias que no son relevantes para mí no son importantes para mí porque cada vez consumo menos medios de comunicación entonces detrás de todas estas digamos excusas o detrás de todas estas realidades hay una que es más amplia y es que la gente está evitando cada vez más ver noticias leer noticias consultar noticias y aquí tenemos por ejemplo los cinco países donde esa tendencia es más creciente en el mundo miren por ejemplo las tres líneas las tres franjas son una es de 2017 otra de 2019 y la última de 2022 es justamente cuando se ha hecho esta última encuesta en el caso de Brasil se pasó de un 27% de personas que evitaba las noticias a veces o a menudo a un 54% el año pasado se duplicó se duplicó esa tendencia en el caso de Reino Unido casi que se duplica también se pasa del 24 en 2017 al 46 en Estados Unidos hay una digamos el crecimiento es un poco menor pero también va en negativo en términos de menos consumo de noticias igual pasa en Irlanda y Australia estos son los cinco países donde el fenómeno es más significativo pero la media de todos los países consultados es del 38% cuando en 2017 estaba en un 29% o sea conclusión la gente cada vez está evitando más ver noticias ver información siguiente diapositiva y la siguiente diapositiva ya está referida esencialmente a Colombia no solamente se está dejando de consumir más noticias sino que se está perdiendo la confianza en esas noticias que se ve y en el caso de Colombia del año 2021 al 2022 hay una disminución en la confianza en esas noticias se pasa del 40% al 37% o sea cada vez se confía más en esa información que se ve también por múltiples circunstancias hay gente en esta polarización que vivimos no solo en el país sino en muchos países del mundo que piensa que las noticias se han convertido en un elemento justamente para exacerbar la polarización que en muchos casos se mezcla con fake news entonces detrás de las noticias falsas y de las fake news están siendo también mal juzgadas las noticias reales se ponen entre dichos esas noticias reales por estos factores de posverdad que estamos viviendo entonces hay una confianza menor en las noticias en general y en la tercera diapositiva que también tiene que ver con Colombia entonces estamos hablando menos consumo de noticias menos confianza en las noticias en la tercera diapositiva vemos también otro asunto que es muy importante y que y que hay que ser tenido en cuenta por todos ustedes equipos de trabajo de comunicaciones en los municipios o asesores de los gobiernos locales o gobernantes locales que están conectados a esta hora con nosotros entre otras Marlon en este momento estamos conectados cuántas personas qué bueno tener ese dato ya en este en esta etapa ya final de la presentación tenemos ahí el dato puedes verlo tenemos 30 conectados muy bien muy bien a todas estas 30 personas gracias pues por estar ahí por continuar ahí entonces quiero explicarles esta última diapositiva porque es muy importante que la entiendan en términos de lo que viene porque recuerden que estamos en el apartado de comunicación de gobierno las principales redes sociales y apps de mensajería que se consumen en Colombia y cómo se está consumiendo esta información en términos de noticias entonces Facebook es según esta encuesta la red social que más se consume en este caso en Colombia y en el más alto porcentaje para buscar noticias en la otra en la otra columna ven para cualquier fin y por supuesto en el cualquier fin el porcentaje es mucho más alto para todas las redes sociales pero Facebook es una red social que sigue teniendo muchísima importancia y esto digamos en todo el territorio colombiano hay que tener en cuenta un aspecto fundamental y es la penetración hoy de internet en Colombia es un poco más del 70% tenemos una muy buena penetración de internet por supuesto aquí habrá gente conectada de municipios muy pequeños o de municipios con una digamos zona rural muy amplia donde allí todavía hay dificultades de conexión pero en buena parte de nuestros territorios una persona tiene un celular y tiene una conexión a celular y tiene unos datos mínimos al celular y en muchos casos recuerden que aplicaciones como Facebook o WhatsApp funcionan sin datos no es necesario tener datos porque las empresas operadoras de telefonía celular ofrecen esas ventanas entonces en nuestros municipios sigue siendo muy fuerte el consumo de Facebook por supuesto seguramente muchos de ustedes en su vida cotidiana yo también cada vez consumo menos Facebook Facebook se ha convertido en un repositorio de un montón de información que a mí ya no me interesa ver como consumidor seguramente y ya tengo preferencia por otras redes sociales pero en el digamos espectro total del territorio nacional la plataforma de Facebook sigue siendo muy importante en segundo lugar está WhatsApp y el 40% del WhatsApp se utiliza para noticias piensen en qué importante es ese porcentaje uno cree que WhatsApp es solo una aplicación de mensajería una aplicación de información y realmente ahí se recibe muchísima noticia y se consume muchísima noticia a través de esa plataforma luego está YouTube con el 34% Instagram con el 29% Twitter con el 18% Facebook Messenger con el 13% y este informe global habla de una red social que viene creciendo con una fuerza enorme que creo que ya es una fuerza consolidada que es TikTok el TikTok en Colombia ya tiene una fuerza muy grande y sobre todo la tiene en segmentos jóvenes en personas entre los 18 y 25 años hoy su mayor red de consumo es TikTok aquí no aparece en el caso de Colombia pero cada vez crece más el consumo de TikTok y sobre todo en los segmentos jóvenes entonces pueden ver claramente esa columna del consumo para noticias de esas redes sociales y de todos los otros fines para los que están hechas justamente estas redes sociales este dato es clave y es clave por una circunstancia amigos que están hoy conectados con nosotros y es es muy importante en la comunicación final o en la comunicación de cierre de gobierno toda la estrategia de redes sociales toda la estrategia de redes sociales porque hoy por hoy es la manera como la gente más está conectada a los medios de comunicación los medios de comunicación convencionales tradicionales están perdiendo cada vez mayor vigencia los grandes periódicos cada vez están con menos circulación las grandes televisoras siguen teniendo audiencia pero cada vez menor hasta hace un año no podía ver que el programa más visto en Colombia en televisión abierta en la televisión digamos convencional tenía unos 15 puntos de rating hoy no pasa de 10 y cada vez va a ser menor ese consumo de medios abiertos y convencionales la televisión pública sigue siendo importante en los territorios pero también tiene ya un crecimiento muy marginal la radio en Colombia sigue siendo muy fuerte muy fuerte pero sigue teniendo ya crecimientos también muy marginales por supuesto en los municipios porque aquí debe haber gente en los municipios las emisoras locales tienen una fuerza muy grande siguen teniendo una fuerza muy grande y de ellas voy a hablar más adelante porque de todas maneras en la estrategia de comunicaciones hay que tener una mezcla de canales y hay que tener una mezcla de digamos de medios pero quiero hacer hincapié en que cada vez es más importante la comunicación a través de las redes sociales y la comunicación de gobierno y entonces nos enfrentamos a esa realidad y sigue la siguiente diapositiva Marlon para cerrar esta reflexión sobre el escenario actual del consumo de medios en nuestro territorio y en general en el mundo les decía que la gente cada vez está más desinformada pero en esa desinformación hay un elemento que es muy importante tener en consideración en clave de los gobiernos de los gobiernos locales y regionales y es que la gente se interesa ya cada vez menos o muy poco por lo público y lo público es lo que ustedes van a comunicar porque finalmente ustedes son el sector público son el gobierno local entonces la gente cada vez se interesa menos por saber qué se hizo en ese territorio está más despistada sobre qué se hizo incluso me atrevería a decir que usted les pregunta cómo se llama el alcalde y mucha gente no sabe el nombre completo o no se acuerda del nombre completo y esto pasa hasta en las grandes ciudades uno podría creer que en las grandes ciudades no pasa pero hace poco tuve acceso a una encuesta que hizo un ente territorial grande del país donde le preguntaban a la gente el nombre del gobernador y mucha gente no recuerda el nombre del gobernador y aparentemente es un gobernador muy conocido entonces la gente incluso se desinteresa por lo público de todas las formas y en todos los niveles así que ahí hay digamos una exigencia mayor y un reto mayor para la comunicación entonces quiero ya entrar aquí en materia porque esta es digamos la carne la carne pulpa de esta presentación y es qué hacer en términos de comunicaciones en este cierre de gobierno por supuesto hay que tener en cuenta cuatro niveles fundamentales el primero de ellos es la comunicación interna en estas líneas de actuación esa comunicación interna es muy importante a veces la subvaloramos la despreciamos y es supremamente clave en términos de cierre de gobierno y en esa comunicación interna cuál es la relación cercana del gobernante con los grupos internos piensen por ejemplo en algo en algún municipio no sé voy a decir cualquiera tienen 50 servidores públicos y estoy hablando de un municipio pequeño por supuesto tienen 50 servidores entre secretarios subsecretarios directores jefes etcétera etcétera y personal de apoyo a veces se le olvida al jefe de comunicaciones y al alcalde que en esas 50 personas tiene un ejército de comunicación y es su primera línea de comunicación ¿por qué? porque son personas que si no están enteramente convencidas pues hacen parte del proceso de gobierno de gestión de gobierno y si no están convencidas hay que terminar de convencerlas hay que terminar de motivarlas y de generar esa pasión de la que hablaba al principio además pasión en un momento muy complejo porque están con todo el estrés de cierre de gobierno y están también con un estrés natural y muy humano de ¿qué haré luego de este trabajo? porque pues seguramente están apostando a que haya continuidad en el gobierno y si no lo hay pues se quedan sin trabajo ¿cierto? pero es supremamente humano pensar también en eso y se convierte en un factor de estrés para ese equipo de trabajo entonces ¿cómo motivarlo? ese primer equipo esa primera línea es fundamental en materia de comunicaciones porque detrás de esas 50 personas hay también 50 familias que si ustedes ponen en promedio tres personas estamos hablando de 150 comunicadores de mi gestión de gobierno es un primer grupo muy importante y estoy hablando de un municipio pequeño piensen en una ciudad grande una ciudad como Barranquilla o una ciudad como Medellín que puede tener no sé en el caso de Medellín puede haber unos 10 mil 15 mil funcionarios públicos y sumado todo el conglomerado puede haber unos 30 mil unos 40 mil si usted hace una comunicación de gestión de gobierno interna primero con esos 40 mil esos 40 mil son 120 mil porque pongo el promedio de tres personas por familia usted tiene 120 mil personas que conocen su gestión de gobierno y pueden salir a multiplicar esa gestión de gobierno entonces ya tienen ahí un equipo gigante para hacer comunicación de gobierno en este último tramo y es una situación que casi siempre desechamos olvidamos o no tenemos en consideración o despreciamos y no debería ser despreciado entonces ese trabajo de comunicación interna es supremamente importante en esa comunicación interna la unificación del discurso y entonces tiene que haber un solo discurso tiene que haber un solo mensaje tiene que haber un mensaje simple y ese es el que tengo que compartirle a todo ese equipo de trabajo sean los 50 que tengo en la alcaldía pequeña o los 30 mil que tengo en una alcaldía o en una gobernación grande esa unificación del discurso es fundamental y la gobernanza de la comunicación es que solo un equipo solo una persona solo un área lidere toda esa comunicación no puede haber una comunicación en la Secretaría de Desarrollo Económico no puede haber otra en la Secretaría de Gobierno no puede haber otra en la Secretaría de Salud tiene que haber un solo ejercicio de comunicación un solo mensaje una sola estrategia que se despliegue hacia abajo de toda la organización de ese gobierno local o regional a eso me refiero cuando hablo de gobernanza de la comunicación que haya un mismo discurso que todos lo sepan que todos lo adquieran que todos lo multipliquen ese es el ejercicio que hay que hacer de comunicación interna y es muy importante entender esto porque yo siempre lo he dicho y así he trabajado donde me ha tocado hacer este tipo de ejercicios la comunicación y muchas de las cosas de la vida son de adentro hacia afuera ¿qué tengo adentro para mostrar hacia afuera? si adentro soy una persona eso es lo que voy a mostrar hacia afuera si adentro tengo un mensaje y tengo un mensaje que compartir es lo que voy a mostrar hacia afuera entonces la comunicación tiene que ser primero de adentro hacia afuera por supuesto la comunicación corporativa ¿cómo se prioriza esa agenda en la entrega de obras? ¿a quiénes se va a invitar a esa entrega de obras? ¿qué personajes hay importantes que deban participar en la entrega de obras y proyectos en el cierre de gobierno? ¿qué aliados hemos tenido en ese cierre de gobierno para compartir esas entregas? ¿cuál es el mapa de públicos prioritarios? ¿a qué públicos voy a invitar a esas entregas? no solamente comunidades a veces necesito invitar a otros personajes ¿a quién quiero compartirle mi gestión de gobierno en un libro final o una revista final de resultado y de balance? ¿quién debe recibirla para que esté enterado de lo que hicimos como gobierno? ¿quién es un actor clave? por supuesto un gobernador cuando hay un alcalde hay que enviarle esa información para que sepa cómo trabajamos en equipo qué hicimos en ese municipio y si cumplimos o no esos trabajos en alianza en el tema ya de la red de validadores en la comunicación corporativa es cómo busco personas que ayuden a validar ese ejercicio de gobierno sean en el sector académico en el sector privado en el sector también de las organizaciones sociales quienes pueden ayudar a avalar esa gestión de gobierno que yo he hecho y hacer voz que sume en esa gestión de gobierno y por supuesto también el plan de manifestaciones protocolarias en este final de gobierno en eventos que hagamos en eventos que tengan que ver con el cierre o eventos también multitudinarios que pretendamos hacer de gran impacto ya en el área de comunicación informativa pues una relación fluida con los medios de comunicación cómo hacer visitas a esos medios de comunicación más a menudo en este cierre de gobierno cómo programar justamente la rendición de cuentas en algunos de esos medios de comunicación cuál es la información que voy a publicar cómo la voy a publicar cuáles son esas digamos piezas publicitarias que voy a utilizar voy a tener vallas voy a tener pendones voy a sacar revista voy a sacar gacetillas voy a sacar volantes cuáles van a ser los mensajes que vamos a manejar por redes sociales cuál es la gestión de los medios propios hemos tenido medios propios durante estos tres años y medio de gobierno hemos tenido un periódico propio hemos tenido un programa de radio a través de la emisora local cómo gestionamos mejor en este final de gobierno esos medios propios y por supuesto el fortalecimiento de vocerías cómo todos los secretarios cómo todos los directores y las personas que son voceras de nuestro gobierno tienen un mismo mensaje un mismo mensaje que parte desde la cabeza la cabeza es el alcalde y el gobernador el alcalde y el gobernador hablan de una manera y sus voceros hablan de la misma manera el mismo lenguaje las mismas palabras las mismas frases porque hay que unificar ese mensaje y por supuesto en movilización ciudadana cómo terminamos de focalizar los programas bandera qué eventos de ciudad o municipio tenemos para posicionar esa gestión final de marca qué campañas queremos ya para generar esa movilización ciudadana final y qué programas y plataformas de participación ahí hay varias líneas de actuación donde reitero la comunicación interna es supremamente importante la comunicación informativa en esa relación con medios y en la gestión de los medios propios llámense redes sociales o medios convencionales es supremamente importante la comunicación corporativa es los otros públicos los otros grupos de interés como los convoco también en esa gestión final de gobierno y por supuesto la movilización ciudadana ahí las principales líneas de actuación adelante con la presentación marco aquí entonces hay que definir la estrategia de comunicación con base en un asunto que es tan simple como la frase que ven ahí un mensaje simple tenemos un número de obras para entregar entonces ese número de obras tenemos un digamos una frase emotiva que resume muy bien nuestro gobierno como creo que debe haber sido la frase de Bogotá que les mostraba ahorita en Bogotá somos eficientes no impopulares pero eficientes en Bogotá somos eficientes una frase simple que se pueda manejar desde el discurso del alcalde o el gobernador que se pueda manejar en todos los niveles del equipo de gobierno que desde la comunicación en piezas publicitarias en piezas en redes sea muy fácil de entender por la gente a veces nos complicamos mucho la vida haciendo un mensaje muy complejo con muchos elementos con muchas frases con muchas explicaciones no un mensaje simple y contundente que exprese perfectamente el ejercicio de gobierno que hicimos esa estrategia de comunicación debe estar construida sobre ese mensaje adelante y aquí es súper importante el líder es el mensaje el gobernante el gobernante tiene que dedicar mucha parte de su tiempo en este tramo final a la comunicación a contarle a la gente lo que se ha hecho bien cómo se ha hecho a multiplicar ese mensaje simple del que hablaba ahora y después de ese líder viene por supuesto todo el resto de colaboradores en esa unificación de las vocerías o de la vocería que mencionaba hace algunos minutos así que es supremamente importante el líder es el mensaje siempre lo ha sido siempre lo será cuando se es gobernante pero sobre todo en este último tramo de gobierno con mayor razón adelante y aquí decirles como se los reseñaba ahora en la explicación de cuál es el comportamiento y del consumo de noticias y medios repetir que es supremamente clave la administración de redes sociales entonces las preguntas que se tienen que hacer es cómo crecer más en nuestras redes sociales cómo el alcalde o gobernante utilizar más sus redes sociales para hacer esos balances de gestión para mostrar las obras más importantes tienen tiktok qué bueno sería que si no lo tienen a estas alturas del partido lo creen en muchos de sus municipios es muy importante tenerlo porque es la plataforma de mayor consumo de los jóvenes el alcalde tiene que estar o el gobernante local o regional tiene que estar en todas las plataformas todas las plataformas generan un sentido de ubicuidad y en este momento es fundamental generar esa sensación de ubicuidad y ubicuidad es que el gobernante está en todas partes lo escucho en la emisora local lo veo en el canal local lo veo en una valla que está colocada en el municipio lo veo en las redes sociales me aparecen mis redes sociales entonces es supremamente importante generar esa ubicuidad ese don de estar en todas partes en este momento y ahí es clave la administración de redes algunas digamos como tips o elementos para que tengan presentes cómo crecer esas redes sociales en número de usuarios ojalá reales cómo hacer publicidad de gestión de gobierno en esas redes sociales no sé si se tiene presupuestado en este momento o en los presupuestos de comunicación inversión publicitaria en redes es desafortunadamente en lo público una inversión costosa debo decirlo y es costosa porque la inversión en redes paga IVA paga impuestos pero adicional a eso no se puede hacer directamente desde el gobierno hay que contratar terceros para hacerlo y eso tiene también unos costos de FIS o de digamos tablas de cobro sobre el cobro general y eso hace un poquito costosa esa inversión publicitaria pero es necesario contemplarla también y una inversión publicitaria focalizada focalizada en este caso si es del municipio digo cualquier municipio digo cualquier municipio en el país digo Anapoima en Cundinamarca entonces esa publicidad enfocada en la población de Anapoima en las personas que tienen Facebook en las personas que tienen Instagram ya vimos que Facebook es mayor y es mayoritario en nuestros municipios es la plataforma que más se consume pero entonces que inversión publicitaria voy a hacer ahí hay que generar también unos nodos de comunicación en Whatsapp Whatsapp tiene hoy a través de su aplicación de Whatsapp Business tiene un esquema en el que uno puede generar unos nodos con comunidades y con grupos y hacer ese tipo de ejercicio supremamente importante para luego generar una comunicación con todos esos ciudadanos nuestros como construyo una red o un nodo de comunicación con todos esos contactos de Whatsapp que tenemos en nuestro municipio o en nuestro departamento para enviar información directamente a los ciudadanos de la gestión de gobierno por supuesto no muy invasiva porque en el caso de Whatsapp hay que ser cuidadosos en no ser invasivos en el envío de información en el envío de comunicación o en el envío de publicidad porque entonces logramos un efecto contrario pero si es muy importante pensar que hablen con sus equipos de comunicaciones cómo se construye una estrategia de nodos de Whatsapp que es fundamental hoy en la comunicación les decía entonces crear TikTok como una plataforma nueva mirar en YouTube cuáles son los contenidos que estamos moviendo YouTube sigue siendo una plataforma muy consumida así que mirar cada una de las redes sociales y sobre ella construir los mensajes construir las piezas mejor que llevan ese mensaje principal ese mensaje único pero que están destinadas a cada uno de esos públicos así que la administración de redes sociales es clave clave en este cierre de gobierno y en esta comunicación final de gobierno adelante les decía ese ejercicio de ubicuidad debe ser permanente las redes permiten hacerlo adelante las redes y todos los otros elementos y por supuesto ya en piezas convencionales porque hay que tener piezas convencionales por ejemplo en los municipios pequeños las redes son importantes pero tan importantes las redes como la emisora local porque la emisora local es la gran emisora del municipio entonces esa emisora la que escuchan todos los campesinos en las veredas en los corregimientos en los sectores rurales es la manera de conectar entonces ese medio sigue siendo fundamental pero también sigue siendo fundamental en los municipios pequeños los periódicos las revistillas las gacetillas y esas gacetillas o esos periódicos o esos elementos impresos deben contar historias de seres humanos de verdad como vemos esos seres humanos de nuestro territorio que han mejorado sus vidas gracias a las obras y a la gestión de gobierno que se ha hecho cuando se ven las personas en estas publicaciones cuando se ven las personas en estos mensajes generamos un sentido de mayor identidad y mayor conexión y sobre todo un sentido de realidad de que esa gestión si ha tocado a los seres humanos se ha tocado a los habitantes de nuestro municipio de manera verdadera así que por eso esa comunicación también sencilla y simple que se haga tiene que estar hecha sobre la base de historias reales de historias de personas que vieron mejorar sus vidas con las obras y proyectos del gobierno local y también en esas piezas publicitarias en esos elementos publicitarios que vamos a utilizar porque seguramente vamos a tener afiches vallas pasacalles publicidad exterior pues también tener en cuenta a la gente real y aquí algunos ejemplos en las siguientes diapositivas miremos la siguiente esta es una publicidad donde justamente lo que hicimos es en un jardín buen comienzo mostrar las caras de los niños de verdad de los niños que habitan todos los días esos jardines buen comienzo y como disfrutan de esos espacios públicos ver la gente de verdad aquí en la imagen siguiente esta es una imagen del municipio de la ceja la siguiente en el en Antioquia y es la construcción de una placa huella pero miren como esa placa huella se viste de lo humano a través de las sonrisas y de la alegría de los niños que seguramente se les facilita la llegada a su escuela gracias a esa placa huella entonces como hacemos más humanos esos mensajes como hacemos más humanos y más cercanos esos mensajes publicitarios sobre la base de las obras no es mostrar una obra ahí muerta muerta sola la obra sola no sirve mucho y no es tan fotogénica porque finalmente todas las obras y proyectos tienen un sentido y es la gente las personas la comunidad solas no tienen ningún sentido entonces por eso hay que llenarlas también en la publicidad que hagamos y en la comunicación pública que hagamos de cierre de gobierno entonces aquí algunos de esos ejemplos seguimos y ya para finalizar una frase que nunca podemos olvidar que ha dicho el Papa Bergoglio el Papa Francisco que cierra muy bien esta presentación y quería cerrar con ella la presentación para recordar que a veces se nos olvida y es un poco volver a los principios de esta charla y a los principios de esta presentación se nos olvida que la política solo tiene sentido si es para servir a los demás y en este caso como lo dice el Papa Francisco el verdadero poder es el servicio a los demás servir a los demás es lo que nos da el verdadero poder y es el que mantiene ese poder y si ustedes gobernantes locales siguen o tienen la intención de querer mantener ese poder ese poder solo se multiplica y se fortalece si siguen sirviendo a los demás y lo han hecho de manera íntegra pulcra eficiente y lo han hecho también con toda la pasión y con toda la alegría en el servicio público así que cierro con esta frase que es muy bonita para justamente resumir toda esta presentación que les he hecho hoy que espero sea muy útil y entonces a partir de todo esto que hemos presentado y de lo que les hemos hablado estoy abierto pues ya a las preguntas que tengan muy puntuales cada uno de ustedes bueno están abiertos los micrófonos el chat para las preguntas que quieran hacerle a Valdir en el chat algunas estoy viendo acá ya leemos son comentarios previos si no son previos muy bien no sé Rafael Laura Jorge bueno Néstor Néstor nos dice lo siguiente muy buenos días la presentación muy buena la presentación muy buena muy tímidos bueno vamos a ver quién rompe pues el celofán quién rompe la timidez bueno nos dice Nora en el chat que cuál es la estrategia más adecuada para realizar la última rendición de cuentas bueno yo tengo sobre sobre ese tema una teoría por supuesto hay unas normas claras que obligan a hacer rendición de cuentas hay normas que obligan por ejemplo en el terreno regional a que los gobernadores hagan una rendición de cuentas ante las asambleas departamentales si mal no estoy informado también sucede con las alcaldías también los alcaldes tienen que hacerla ante sus consejos y por supuesto por tiempos debería hacerse hacia el final de ese gobierno entonces está hablando noviembre diciembre cuando incluso ya muchas de las obras finales están consolidándose yo soy de la teoría de que esa rendición de cuentas debería hacerse en septiembre o en octubre y voy a explicar por qué porque después de octubre pasadas las elecciones ya el alcalde o el gobernador no existen y no existen es porque para los ciudadanos ya el nuevo alcalde el nuevo gobernador es su gobernador es su alcalde y eso pasa en el terreno de lo local y pasa en los terrenos ya de las ciudades más grandes o de los territorios más grandes entonces esa última rendición debería hacerse y debería prepararse para los meses de septiembre de octubre para lograr un mayor impacto en la ciudadanía y una mayor atención porque a partir del 20 hoy será después de las elecciones del 27 de octubre si mal no recuerdo a partir de ahí ya la gente está desconectada con el nuevo mandatario ya tristemente y yo pues he hecho parte de gobiernos ya me ha tocado hacer parte de dos gobiernos hoy estoy asesorando a la gobernación de Antioquia entonces me siento también parte de ese gobierno es un tercer gobierno ya después de elegido el nuevo ya a usted no le prestan atención no lo oyen no lo escuchan no saben nada de usted ya ya es que está diciendo el nuevo cuáles son los planes del nuevo qué dice el nuevo sobre el empalme qué dice el nuevo mandatario sobre las obras que va a sacar adelante cuáles van a ser los nuevos integrantes del gabinete entonces en esa estrategia de rendición de cuentas pensar en hacerla en esos periodos y sobre todo hacer una sola donde se logre el mayor número de asistentes posibles una convocatoria muy abierta donde esté por supuesto la clase política donde estén los ciudadanos donde estén expresadas esas personas que se han visto beneficiadas por las obras y con un matiz muy humano no se trata de dar cifras y dar cifras y dar no cómo incorporamos ahí el factor humano cómo invitamos personas de carne y hueso que nos ayuden a ser visible esa gestión de gobierno a través de las obras los proyectos y cómo se han beneficiado de ellas incluso pensaría mucho en construir una rendición de cuentas más desde las personas que desde el gobernante pero esa es como mi reflexión sobre esa última rendición de cuentas Nora Paldir nos hacen otra pregunta ¿cuál sería la forma más adecuada de comunicar aquellas metas que no se cumplieron? Muy buena pregunta yo creo que en eso hay que ser muy honestos y aunque y aunque finalmente te va a golpear esas metas incumplidas hay seguramente muchos factores sin duda y no es que esté dando pues claves para sacar el cuerpo pero sin duda estos alcaldes de este cuatrienio les tocó enfrentar unas circunstancias muy particulares dos fundamentales una el COVID la pandemia la pandemia del COVID-19 que complejizó mucho el ejercicio de gobierno y dos el estallido social porque el estallido social afectó a muchísimos municipios en muchísimas circunstancias de orden público pero también económicas de atraso de de dificultad para sacar adelante obras etcétera etcétera por supuesto tengo que ser claro en algo a quien hace la pregunta al ciudadano le importa un bledo le importa un pito perdónenme la expresión que ustedes tengan excusas para no haber cumplido las metas o para no haber cumplido con ciertos proyectos la gente lo único que quiere al final es resultados y obras como ya lo mencioné pero sin duda hay atenuantes para hablar de esos incumplimientos y creo que ahí hay que ser muy honestos en cuáles son los hechos reales ciertos y comprobados de por qué no se logran esas metas de por qué no se logran esos objetivos la gente la gente también valora la honestidad y la sinceridad y que esa sinceridad sea real porque reitero no no se perdona al ciento por ciento que no se haya cumplido con una obra y sobre todo piensen cuando la comunidad está esperando esa obra pongo un ejemplo cualquiera una placa huella que no se pudo hacer porque el presupuesto no se cumplió o no se tenía ya o se perdió porque se tuvo que invertir en otra cosa esa comunidad quedó insatisfecha esa comunidad no va a escuchar razones pero ser sinceros con ellos atenúa digamos esas consecuencias negativas de no haber cumplido con esas obras y proyectos pero sin duda y vuelvo y digo no estoy dando ideas para sacar excusas porque las excusas no son del todo buenas pero no hay duda que estos alcaldes actuales y gobernantes actuales tuvieron muchísimas dificultades por cuenta del COVID retrasó muchísimo su ejercicio de gobierno y es una cosa que incluso yo la diría en clave también de un comentario y es no dejen de contar todo lo que se hizo en el COVID resulta que es que hoy ya no hay COVID y la gente se le olvidó que eso pasó y ya estamos viviendo la vida sin mascarillas ya estamos viviendo la vida tranquilos pero resulta que hace dos años no podíamos salir de nuestras casas estábamos enfrentando el estrés de vernos contagiados y no existía una vacuna los alcaldes tuvieron que hacer unos esfuerzos enormes en entrega de mercados en fortalecimiento del sistema de salud en obras o estrategias sociales para atenuar la falta de empleo y el hambre de las comunidades yo creo que en esa gestión de gobierno no se puede dejar a un lado todo lo que se hizo en materia de COVID porque hay que recordarlo quizás la gente hoy no lo quiera escuchar ni le interese escucharlo pero hay que recordarlo en la gestión final de gobierno porque marcó definitivamente el ejercicio de gobierno de los alcaldes y gobernadores en estos cuatro años muchas gracias Valvir y una última pregunta que nos hacen es ¿qué rendición de cuentas impacta más si la presencial o la virtual? no yo siempre creo que la presencial la presencia el contacto físico siempre es muy importante tener al otro al frente tener al alcalde de frente de frente hablándonos a todos a la comunidad la virtual la virtual es muy impersonal por supuesto creo que después del COVID y con la pandemia todos esos elementos de virtualidad ganaron mucho peso pero piensen solo en una circunstancia quien hace la pregunta hoy hemos tenido aquí 30 personas conectadas seguramente muchos muy atentos pero en algunos momentos se han ido se han ido porque se han distraído en una llamada en contestar un chat en un mensaje han ido un momento a tomar un café porque ese segmento les parecía aburrido entonces se pierde un poco de la atención siempre la presencial será importante es un momento bonito con el municipio o con los públicos del municipio o de la ciudad que hay que aprovecharlo reitero hay que hacerlo muy emotivo y aquí otro elemento que es muy importante que tengan todos en consideración los seres humanos nos movemos esencialmente por las emociones son las emociones las que nos movilizan inicialmente después de las emociones viene la racionalidad la razón pero lo que esencialmente nos mueven son las emociones somos seres de emociones antes que de razones así que es muy importante hacer de esta rendición de cuentas un momento lleno de emociones y emotivo y que sea de alta recordación para la gente por eso digo que hay que hacer creativos en la presentación de los resultados porque si no se vuelve un ladrillo se vuelve el ladrillo más pesado de cargar y de escuchar y de ver y si por alguna circunstancia el alcalde no es muy elocuente o no es muy persuasivo o no es muy carismático hace más compleja la cosa pero yo vuelvo y reitero por supuesto el alcalde o el gobernante tiene un peso especial y fuerte en la rendición de cuentas pero cuando construyan esa rendición de cuentas háganla como un evento agradable y emotivo donde no solamente hable el alcalde sino que incluso hablen más las comunidades le da mucho más valor le da mucho más peso y le da mucha más diversidad y variedad para que la gente no se aburra tampoco viendo números porque ya lo dije claramente en esta presentación cada vez tenemos menos interés en lo público así que tenganlo presente listo Valdir muchísimas gracias no sé si hay alguna pregunta más vi por ahí Marlon una pregunta creo que de Nora en el chat alcancé a ver que me preguntaba sobre las sanciones en el tema de la rendición de cuentas debo ser muy sincero contigo Nora no conozco esa normatividad no tengo claro qué sanciones puede haber para los gobernantes es muy importante que si estás en un municipio mires justamente con el secretario general o con la jurídica de la alcaldía cuál es la normatividad alrededor de la rendición de cuentas por supuesto esa rendición de cuentas es obligatoria yo puedo decirte hasta ahí lo sé claramente existen normas que hablan de la obligatoriedad de esa rendición de cuentas pero esa rendición de cuentas igual tiene que ser permanente durante estos meses que quedan a través de todos los canales y medios posibles y por supuesto con una rendición de cuentas final o una gran rendición de cuentas que reitero me parece más interesante y más estratégica hacerla antes de elecciones listo cual dir entonces con esto damos por terminada esta sesión agradecemos enormemente que nos hayan acompañado en esta capacitación para los equipos de gobierno en el marco de nuestra escuela de gobernantes innovando en la política a todos ustedes estimados participantes les agradecemos por haberse conectado recuerden que en nuestra página web www.colobialiber.org van a encontrar todo el material que estamos realizando en la escuela de gobernantes estamos muy atentos estamos visitando a los territorios también tanto para los candidatos como para los equipos salientes entonces la próxima semana vamos a estar el lunes en el martes perdón en el quindío el miércoles vamos a estar en el Tolima en Ibagué en Armenia para que se agenden y estén muy pendientes de nuestras redes sociales y conocen algún candidato que pueda tomar estas capacitaciones también totalmente gratuitas bueno entonces en Armenia en la universidad del quindío y en Ibagué vamos a estar en la universidad de Ibagué Valdir muchísimas gracias bueno Marlon a ti muchas gracias a todos los que están conectados y ya se han desconectado también gracias por su tiempo por aprovechar estos espacios que genera Colombia Lider con todos sus aliados espero que haya sido muy útil por supuesto aquí teníamos un público muy diverso pero sin dudas creo que lo más importante es recordarles ya como un colofón de esta presentación hay que mirar los canales exactos para hacer esa rendición de cuentas el mensaje tiene que ser muy claro y sobre todo tiene que haber coherencia también en lo que se ha hecho en estos tres años y medio previos para que realmente la gente crea en la rendición de cuentas final que se está haciendo y en el líder porque finalmente lo que se quiere es que ese líder termine bien su ejercicio de gobierno así que de nuevo a todos muchas gracias y abierto pues a cualquier invitación posterior claro que sí Nora te estoy escribiendo aquí en el chat el link de la página de nosotros es www.colombolider.org ahí van a encontrar el logo de la escuela de gobernantes le dan click y aparece todo el material que estamos que nuestros consultores y panelistas han utilizado en las capacitaciones tanto virtuales como presenciales y son totalmente descargables de igual manera ahí pueden visitar nuestra página y hay mucho material también que les puede servir para su consulta entonces nuevamente gracias muchas gracias Valdir y que tengan todos un feliz día muchísimas gracias muy bien un feliz día para todos y que les puede servir